Les digo de verdad, con honestidad y corazón, que ustedes son la parte fundamental de la sociedad para que esto funcione. Sin ustedes, esto estuviera, ahora sí que mal, ¿verdad? Yo los sigo invitando a que sigan trabajando, como lo hacen hasta ahorita, que sigan dando estos cursos, son importantísimos, que sigan enseñando a la gente, que sigan orientándonos, que sigan enseñándonos a todos. El maestro es como el segundo papá, como la segunda mamá. También los necesitamos de ustedes para que hagamos un equipo de toda la ciudadanía en los tres ejes de nuestro gobierno. Seguridad, educación y salud. Y de verdad, gracias por seguir sirviendo a su pueblo, por seguir sirviendo a su gente. Les aseguro que todos los lugares se los agradecen. Y nosotros seguimos de la mano con ustedes para apoyarlos en todos los trabajos. Felicidades a estudiar el maestro. Gracias. Y de verdad, qué decirles, gracias por todo su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.